La obra de teatro Remedios para Leonora se presentó en Madrid y con ella la autora Estela Leñero recrea el mundo onírico de las pintoras surrealistas y lo enlaza con su creación artística. Yo lo que quería principalmente o una intención era precisamente mostrar a las mujeres, a dos mujeres, artistas, pintoras, amigas en donde no solamente o no fuera lo fundamental, su biografía, sus datos duros, su currículum histórico sino poder mostrar la sensibilidad, el carácter, sus obsesiones, sus miedos, su vida íntima y su mundo onírico. Bajo la dirección de Gema Aparicio, las actrices María Manglano y Fabiola Vargas interpretan a las pintoras Remedios Varo y Leonora Carrington respectivamente. Ambas europeas exiliadas en México, donde entablaron amistad, trabajaron el arte surrealista y compartieron su afición por la alquimia y lo esotérico. Es una obra que plantea un sueño también, un sueño de estas dos mujeres, un espacio onírico, un espacio de ensoñación a donde el mundo de los sueños permite que todo sea posible y entonces en este sueño pues la posibilidad es que las dos mujeres, estas dos mujeres se encuentren y puedan decirse esas cosas que no se pudieron decir, que no les dio tiempo decirse. La idea es seguir moviendo la obra, para nosotros es súper importante que esta obra se pueda ver. Me sorprendió muchísimo que aquí en España no se conocieran a estas dos pintoras, que se conozcan poco, bueno, quiero decir, sí se conocen, pero se conocen muy poco. Remedios para Leonora mezcla los sueños de ambas con sus pinturas, sus experiencias y también lo que les une como artistas y amigas. Con información e imágenes de Carlos Mesa, corresponsal en España, Notimex. Son los mismos monstruos que pintabas en mi estudio.